Hola mis amigos volvió su pana de crow con la cuarta parte del vídeo tontos que nos arruinan las películas, bueno comencemos con el vídeo, número 9, el día en que la tierra se detuvo, película donde nos muestran la llegada de un alienígena, el cual viene a prevenir la destrucción de la tierra encontrándose con dos humanos que le harán cambiar de parecer, siendo una madre, y su hijo un negrillo creído de mierda el cual es el tonto de la película, pues se la pasa jodiendo al alienígena durante toda la trama dando ganas de mandarlo a la mierda por retrasado y jodón, yo no sé por qué pusieron a este negrillo pendejo, el cual hizo que esta película se fuera a la mierda, número 8, el día de la independencia 2, la primera película me gustó mucho pero sacaron esta mierda de película, la cual era su segunda parte, poniendo como protagonista a un tonto creído de mierda que solo pasaba luciéndose como puta, en toda la película, al final salimos decepcionados del cine de ver esta asquerosa película, número 7, la bruja de Blair 3, yo no sé que quisieron hacer con esta mierda de película, creándonos personajes desconocidos, y dándole protagonismo a un negro de mierda creído que no sabes de donde diablos salió, van agloriándose como puta, diciendo que estuvo en el grupo de búsqueda de la protagonista de la primera, al final se quedan sin explicarnos nada y haciendo perder el tiempo al ir a ver al cine esta película de mierda, número 6, abierto hasta el amanecer, esta película de York Clooney prometía mucho, con buenos actores y una trama de terror, pero al final se va la carajo al poner a un cara de loco y de violador, que se la pasa jodiendo durante toda la película, yo no sé para qué pusieron a este tonto de mierda, a cierto es que era el director de mierda de Tarantino Jaja, número 5, el hermano de Santa, si no podía faltar una película de mierda sobre un supuesto hermano de Santa, el cual es el tonto de la película interpretado por el actor basura Vince Bagun, el cual además de ser feo es un creído hijoputa que solo se la pasa jodiendo la película, me pregunto hasta cuándo tendremos que aguantar ver las películas de este actor de mierda, ya lárgate Vince Bagun das asco como actor mamón, número 4, la monia 3, la primera parte de la monia me gustó, la segunda estuvo mala pero en serio tenían que sacar esta mierda de película, que es su tercera parte, donde vemos a los protagonistas de la primera ya viejos y retirados del negocio de cazar momias, teniendo un hijo creído de mierda el cual es el tonto de la película, pues se la pasa jodiendo la trama con su ego de maricón, diciendo que es el mejor y alabándose como puta, yo no sé por qué pusieron a este actor desconocido de mierda, el cual solo estuvo de estorbo cagándonos la película, ya dejen de poner estos actores que tras que son ceros son creídos de mierda directores hijos de puta, número 3, Linterna Verde, no podía faltar el actor de mierda de Ryan Reynolds, salir de tonto en otra película, en este caso la perjudicada fue Linterna Verde la cual prometía mucho, pero pusieron a este actor creído hijo de puta el cual se encargó el solo de mandar esta película a la mierda, ya lárgate Ryan Reynolds das asco como actor mamón, número 2, Los extraños 2 cacería nocturna, película de terror más del montón, la cual es la segunda parte de la película Los extraños estrenada años atrás, y de la cual esperábamos saber quiénes son estos locos y de dónde salieron, pero nos entregaron otra película de mierda que no explica nada de la primera, y que para colmo tiene a un personaje tonto y retrasado, que cuando tiene la oportunidad de disparar a la loca enmascarada, que había matado a su madre, pero solo salió corriendo como puta, y maricón yo no sé quién es este actor de mierda, pero el solo mando a la mierda a esta película, número 1, Liga de la Justicia, ni esta popular película se salva de tener un protagonista tonto y afeminado, el cual es el actor de Flash, el cual se la pasa quejándose como loca, diciendo que le teme al agua, a los insectos, a la gente alta, pero que puto maricón, yo no sé por qué eligieron a este actor de mierda como Flash, siendo lo peor de la película, lo bueno es que ya lo votaron como actor de Flash, y contrataran a otro actor que no sea maricón como este, ya largate es Ramiller das asco como actor maricón hijo puta, bueno mis amigos hemos llegado al final de este vídeo, nos vemos en la quinta parte del vídeo, hasta pronto mis panas.